Hoy es 25 de octubre, realmente el día de la construcción, nada más que a partir del año 2000, por consejo salario se votó de que fuera el tercer lunes, el mes de octubre, pero hoy realmente es el día de la construcción. Y hoy queremos, en un sentido y en representación de un compañero, queremos, prácticamente 15 años hace que estamos acá, queremos homenajear también a varios compañeros que de una forma u otra han pasado por este sindicato. Sin dar nombre, pero yo creo que cada uno aportó su granito de arena para que hoy sea el Zunca que hoy tenemos. Entonces yo creo que hoy, homenajeando al amigo Julio Zapia, compañero viejo, dirigente del Zunca, allá por el año 2009, 2008, 2010, por ahí, que hoy ya no está entre nosotros, pero creemos que el pedido que nos han hecho muchísimos trabajadores de Tocanambodó, ¿por qué no homenajear al viejo? Nos pareció una buena idea y bueno, yo creo que hoy es el día con el día para poner el nombre de este local, el nombre de Julio Zapia. Entonces yo creo que es un día de festejo, pero también un día de homenajes y un día de hacer balance también de todo esto que estamos pasando en estos tiempos tan difíciles, que estamos pasando como organización sindical. Entonces queremos, de parte de nosotros, invitarlo a todos, las familias, los trabajadores, a sindicatos amigos, a familiares que conocieron al amigo Julio Zapia, hasta tardecita, a partir de las 18.30, donde vamos a estar realizando esta actividad, dándole el marco de desinauguración, donde vamos a tener presencia de la Dirección Nacional del Sindicato, donde vamos a tener varios compañeros de diferentes departamentales, donde vamos a tener compañeros que son de la planta UPM, que también fueron parte y muchas partes de que hoy estemos realizando el sueño de tener en la propia casa. Vamos a estar armando un escenario donde vamos a hacer un día de homenaje, pero también de festejo para festejar este día tan importante para nosotros. Entonces lo queremos invitar a todos para que nos acompañen luego a la tardecita en esta actividad y bueno, después compartiremos algún plato guiso, algo vamos a compartir, pero bueno, yo creo que para nosotros, para los que hace años andamos acá, yo creo que es un sueño que, bueno, que hoy lo vamos a festejar como nos merecemos y como se merece el amigo Zapia, un viejo zunquero. Ese sí que un viejo zunquero que teníamos, sale su homenaje a él y a su familia. A nosotros nos toca aterrizar en Tacuarembó hasta después de la desaparición física de este compañero que hoy lleva, este local propio ya lleva su nombre. Pero en realidad una de las cosas que nos deja y nos llenó de orgullo de que en la realidad cómo se llega al tema del nombre del compañero. En las asambleas mensuales que nosotros prácticamente es una tarea cotidiana que la venimos desarrollando desde hace muchísimos años, sale de los trabajadores de Tacuarembó. La posibilidad, nosotros lo que hacemos es recoger el guante, lo planteamos y la verdad fue de forma unánime de que, y eso nos parece sumamente importante remarcarlo. Y después, bueno, lo que decía por la parte de Ortiz y de Anderson, acá nosotros hace ya dos o tres periodos que nos está tocando estar enfrente de la dirección del sindicato y venimos planteando algunos lineamientos de trabajo de que creemos que en la ciudadanía y también en lo departamental y en lo nacional se viene viendo reflejado en algunas cuestiones. Así que, bueno, la invitación es para luego, a partir de las 18.30, a todos ustedes y a la población en general y a todos los trabajadores de la construcción, porque también este logro es de todos los trabajadores y también no queremos olvidarnos y dejar de remarcar el trabajo solidario que también los trabajadores de Tacuarembó, nucleados en el sindicato, llevaron adelante lo que es la refacción del local y la limpieza y todo lo que llevó este tiempo para poder hoy tener la realidad que tenemos. Así que, el agradecimiento primero que nada también a ustedes y como siempre, un sindicato abierto a la sociedad.